El día de hoy vamos a escuchar a un artista ruso que me lo nombraron el otro día y dije, bueno, vamos a escucharlo a ver qué tal. No encuentro información de él por ningún lado. ¿Quién es Shaman? Lo vamos a descubrir el día de hoy. Vamos allá. Estén todos muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien el día de hoy. En cantantes que nunca había escuchado nombrar, vamos a escuchar a Shaman. Un cantante ruso que se ve que es muy popular en Rusia y que la está rompiendo en redes sociales, pero yo no lo había escuchado, así que lo voy a escuchar por primera vez el día de hoy. Vamos a escucharlo y vamos a comentar su voz a ver qué tal. Lo que vamos a ver de él es una actuación de agosto de este año en el día de la bandera nacional cantando el himno de Rusia. Vamos a escuchar a ver qué tal. Agarré el primer video que vi en su canal de YouTube, así que si me quieren recomendar, porque lo han escuchado a este chico, me quieren recomendar alguna otra canción, lo pueden hacer. Yo estoy bastante desconcertada. Así que lo voy a escuchar hoy con el himno y después vemos. Vamos allá. Ok, pausa. Amo la pose de rockero mientras está cantando el himno. Me encanta. Me encanta, me encanta. Tiene una voz. Vamos a escucharlo ahora de vuelta un poquito más, pero se nota que es un tenor. Sí, un tenor que tiene lindos agudos. Tiene una voz bastante potente. Ahora lo vieron en el sostenido anterior. Ok. Hace algunas aperturas interesantes que están bastante relacionadas con el canto lírico, pero no hace nada de canto. O sea, no usa la cobertura para cantarse, ¿entiendes? Lo hace muy belting, abre mucho la boca. Cada tanto le puedo escuchar un empuje, que puede llegar a ser no muy sano. Pero la apertura está bien. La apertura está bien. Ahora la hace con las comisuras muy tiradas para atrás y a cada tanto hace... Es eso. Entonces la apertura está bien. Cada tanto hay algún empujecito que... Y el resto, por ahora, tiene una voz bastante potente y linda. Lo está haciendo a capela, sin mal, no entiendo. S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Ok. A ver eso. S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Está bien. Tiene una voz muy interesante. Más adelante me gustaría escucharlo haciendo otras canciones. Lo que tiene bueno el himno, para cualquier artista, es que hay ciertos parámetros de los cuales no se puede correr. Entonces podemos escuchar su voz lo más limpia posible, que es este caso. Porque por lo que veo, no lo escuché, pero por lo que veo, este chico debe hacer una música en donde usa varios efectos vocales como rasposidades y cosas así. Y acá está bueno porque lo estamos viendo con la voz más limpia posible. Mucho belting, ¿sí? El belting en donde se muestran los dientes de arriba, brillantez, potencia. Se escucha que tiene potencia. Y escuché ese sostenido porque lo cortó justo antes y dije, fue por una cuestión de falta de aire, pero no. No fue por una cuestión de falta de aire, fue por una cuestión de elección propia. Vamos a continuar. Ahí viene. Se viene la música. Claro, yo dije, lo dejaron re solo. Lo habían dejado re solo. Bueno, quiero escucharlo con música. A ver qué tal. ¿Qué les dije? Está a dos segundos de hacer guturales con el himno. A dos segundos. Me gusta. A ver si me meten un poquito. Sí, sí. Se ve que viene con música el asunto. Se ve que viene con música. Líndos sostenidos. Tiene mucha potencia en la voz. Es un tenor, ya les digo. Es un tenor con una potencia impresionante que se apoya en los beltings, lo cual le da un más brillantez y una sensación de potencia aún más fuerte todavía. Y acá le agrega cada... De a poquito. Ahí va como que tiki, tiki, tiki. De a poquito le va agregando como su estilo que se nota que es bien rocker. Así que estoy esperando que en algún momento haga... Y empiece a cantar el himno tipo... Así, de verdad. Te juro. ¡Gracias! ¡Gracias! Los agudos salen bastante de zona media, eh. Bastante de zona media. Hay algunos agudos de cabeza, sí. Pero mayormente salen todos de zona media. Por eso es que ven que tienen como una especie de flip al final. Es porque es como ese latigazo que da hacer esos agudos en zona media. Tiene un vibrato bastante interesante. Es como un vibrato durante las oraciones y no al final. Me gusta. Siento a veces... Y acá, a ver si alguien lo ha escuchado más que yo a ese chico... Que a veces está como al límite de rompersele la voz. A veces está como al límite. Yo no sé si es por una cuestión de respiración o por qué, pero a veces siento que está como... Ay, llevándola ahí el máximo que puede. Bueno, en el final pifió un poquito. En el final hubo una desafinación en la bajada y no tomó bien aire para el sostenido final y se quedó sin aire al final. Bueno, estoy bastante intrigada con este muchacho. Me gustaría que me pasaran más cosas para poder escucharlo en el estilo que hace normalmente, en el estilo que él haga. Por favor, si quieren recomendarme más de este muchacho, lo pueden hacer. Tiene una voz interesante, bastante peculiar. Me gustaría escucharlo más en su estilo. A ver qué tal. Pero me gustó. No lo conocía de nada y de hecho hay muy poca información en internet sobre él, pero está muy bien. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Me comentan a ver qué les pareció, si lo habían escuchado, si no, si me quieren recomendar alguna otra canción de él o de algún otro artista que yo no conozca, lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y también tienen mis redes sociales en la descripción de este video por si quieren ir a seguirme a alguna de ellas. Si todavía no se han suscrito a este canal, no sé qué están haciendo. Van y se me suscriben en el botoncito que está por acá abajo. Hacen clic en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.